Noche Noche Tú que lo sabes todo Dime por qué Lo puedo olvidar Puede que sea una mentira En mi vida si la vida Dejándose llevar Y puede que sea una mentira En mi vida si la vida Dejándose llevar Noche Enloqueces a los hombres Con tu silencio Ofreces libertad Noche No me atormentes más Deja que muera en paz No me atormentes más No es necesario el descansar No me atormentes más 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 No me atormentes más